Este va nuevamente adelante. Bueno, muchas gracias. La fiscal conversando, una unidad muy movimentada en los últimos días. Bueno, y estamos escuchando también la fiscal haciendo las últimas diligencias con respecto a esta situación. Doctora, ¿qué es lo que tiene hasta ahora el Ministerio Público con relación a esta grave denuncia que realizaron los ciudadanos brasileños? Sí, nosotros incautamos los elementos probatorios que van a servir de pie para esta investigación. Así también se tomó la declaración testifical de la víctima bajo el anticipo jurisdiccional de pruebas que culminamos en hora de la madrugada del día de hoy. Y ellos pudieron retornar a su país, ¿verdad? Lamentablemente ellos vinieron a vacacionar y se fueron con una mala imagen de nuestro país. En nombre del Estado paraguayo le hemos solicitado las debidas disculpas a estos dos ciudadanos que eligieron como destino de vacaciones el Paraguay. Manifestándole que no todos los servidores públicos son así, que el Paraguay es un país muy lindo y con gente muy acogedora. ¿Los agentes van a prestar declaración? ¿O sea, tuvieron que...? Ellos van a prestar declaración, vamos a ver si se van a abstener, ¿verdad? El Ministerio Público le llamó para las próximas horas para que comparezcan ante esta unidad fiscal a los efectos de brindar su defensa material en relación al hecho atribuido. En cuanto al jefe de la comisaría, doctora, ¿por qué no fue todavía imputado por la unidad o de repente requerido ante la unidad? Las dos víctimas han reconocido como autor directo a estas cuatro personas, ¿verdad? Ahora se está analizando, conforme lo incautado, el grado de participación del jefe de comisaría, atendiendo que él tiene una posición de garante y lo que todos presumimos es que él no pudo estar en desconocimiento de lo que ocurrió. Pero para eso nosotros necesitamos elementos probatorios, ¿verdad? Así como los que incautamos de Torín ayer y se está analizando, ¿verdad? Porque hay hechos que ocurrieron en Torín y hay hechos que ocurrieron aquí en Ciudad del Este. O sea, tenemos varios hechos punibles. ¿Esta pareja fue amenazada en muerte en todo momento, doctora? ¿Eso es lo que declararon estas víctimas? Así mismo, Joel, estas parejas fueron amenazadas realmente. Lamentable lo que ocurrió con estos dos ciudadanos. No tienen nombre realmente. Y eso no va a quedar impune, ¿verdad? Es lo que también nosotros le prometimos a estos ciudadanos, que el hecho que se cometió con ellos no va a quedar impune. Y como ellos mismos pudieron ver ayer en horas de la tarde que nos acompañaron en ese procedimiento, ¿verdad? La detención ya de todos estos efectivos policiales y la remisión a la dirección de la jefatura de Alto Paraná. Compañemos, la doctora ya les escucha para algunas consultas correspondientes. Fiscal, te saludan Alexis Aveiro y Violeta González, acá de los estudios de C9N. La consulta en base primeramente al por qué. Inicialmente hablamos de la detención de los cuatro policías y no así el jefe de la dependencia, que también de alguna u otra manera tuvo que haber estado informado de lo que estaba ocurriendo. Así mismo, Vareiro, nosotros procedimos a la aprehensión de estas personas que fueron sindicadas y reconocidas como los autores directos, ¿verdad? Como las personas que le detuvieron, como las personas que le trasladaron, como la persona que le acompañaron en todo momento y le trasladaron desde Caguazú hasta Ciudad del Este, ¿verdad? Lo que presumimos todo es que cómo puede el jefe estar en desconocimiento de eso y nosotros incautamos las documentaciones correspondientes a los efectos de ver quién es la persona que estaba de guardia, desde qué hora hasta qué hora y el jefe de esa dependencia debe comparecer también ante esta unidad fiscal a los efectos de prestar su declaración y en ese sentido también analizar su grado de responsabilidad o participación porque sabemos que los hechos punibles, en ese sentido las conductas atribuidas son personalísimas. Entonces, yo tengo que ver un elemento que a mí me avale como para proceder a una imputación en relación a este jefe de policía. Con respecto al resto de los oficiales que ya se presentaron a declarar, ¿ya existen imputaciones y qué carátula sería? Nosotros, así como había manifestado a las 2 de la mañana de hoy, terminamos la declaración bajo el anticipo jurisdiccional de pruebas. La detención se dio en horas de la tarde ayer. Ellos van a comparecer acá al Ministerio Público y estaríamos procediendo a la imputación en el plazo correspondiente. Ahora tenemos 24 horas para proceder a la imputación y presentar al juzgado penal de turno en este sentido. Son varios hechos los analizados por el Ministerio Público porque existen hechos cometidos en Caguazú, existen hechos cometidos en Ciudad del Este. Entonces, también a nivel administrativo, vamos a ver si eso se desglosa o queda todo en Ciudad del Este o se desglosa la parte de Caguazú para Caguazú. En ese sentido, sí, tenemos varios hechos punibles que estamos analizando. Existiría coacción grave, extorsión, privación de libertad, cohecho en grado de tentativa, hasta se analizaría el secuestro. Fiscal, solo para ir contrastando también las versiones, tanto de la pareja como de los policías en este caso. Tengo entendido que en el acta de procedimiento ellos habían radicado que supuestamente la verificación era ante la sospecha de que habían consumido drogas y que supuestamente les consultaron si consumieron drogas y que supuestamente ellos manifestaron que sí y entonces ahí procedieron con la verificación. La pareja dice que el procedimiento se inicia cuando les exigen un documento de circulación y tránsito por nuestro país y que este se encontraba en la memoria del teléfono o de, en este caso, el brasileño. Él le exhibió y ellos solicitaban un documento impreso. O sea, al punto al que voy, Fiscala, ¿existía una orden de trabajo? ¿Existe un acta de procedimiento? ¿Qué dice en ese acta de procedimiento el descargo de los policías? Nosotros, Luis, así como te manifesté, nos constituimos a la dependencia. Ayer incautamos el libro de novedades a los efectos de ver quiénes son los intervinientes, la orden de trabajo. Ayer en el anticipo jurisdiccional de pruebas también se mencionó que impregnaron las huellas dactilares en una hoja en blanco de estos dos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso también incautamos, pero ya estaba llenado eso como un acta de procedimiento, supuestamente, en la cual le registraron, le llevaron a la comisaría y al no evidenciarse ningún hecho punible, que lo habrían soltado a las 23 horas de esa fecha. Fiscal, ¿esa barrera contaba con una orden de trabajo, una orden de servicio? Eso vamos a estar consultando a la Fiscalía de Caguazú, ¿verdad? Ayer inició esta investigación, estamos casi trabajando de seguido por la recolección de las evidencias, ¿verdad? Yo creo que en el transcurso de la fecha vamos a tener todas esas diligencias, Vareiro. Gracias, Fiscal, gracias por esta entrevista y vamos a seguir muy de cerca. ¿La imputación ya saldría en las próximas horas? Sí, señor, en las próximas horas, atendiendo al plazo legal que cuenta el Ministerio Público desde la detención para la presentación de dicho requerimiento. Gracias, Fiscal Estela Maris Ramírez. Joel, también muchas gracias por este contacto.